Bienvenidos a una nueva edición de los videos de Mavegol. A continuación los invito a compartir el resumen completo, estadísticamente hablando de lo que dejó la última edición de la Premier League. Y vamos a comenzar este resumen entonces con lo que ha dejado la temporada de la Premier 2019-2020 en cuanto a clasificados a la Champions, el Liverpool como campeón, el Manchester City, el Manchester United y el Chelsea también clasificados. A la Europa League, Leicester y Tottenham, mientras que descendieron el Bournemouth, el Watford y el Norwich City. El Liverpool llegó a 99 puntos, no pudo superar la marca del Manchester City de Guardiola cuando llegó a 100 unidades en la temporada 2017-2018. Liverpool campeón, cortando una racha de 30 años sin ganar el torneo inglés. Quedó a un título del Manchester United en el historial 20-19. Además es el octavo equipo que más tiempo demoró en volver a gritar campeón en el torneo inglés. El último título en 1990, cortó la racha después de 30 años en este 2020. El récord en este rubro es del Blackburn Rovers, campeón en 1914 y volvió a ser campeón en el 95 después de 81 años. Los 18 puntos de ventaja de Liverpool de Klopp sobre el Manchester United de Guardiola no son récord en la historia del torneo inglés, tomando 3 puntos por victoria para todas las campañas. En la temporada 1896-1897, Laston Villa le sacó 19 puntos al Sheffield, distancia que repitió el City de Guardiola en la temporada 2017-2018 sobre el Manchester United que dirigía el portugués Mourinho. Yami Bardi, el goleador del Leicester, se quedó con la bota de oro de esta Premier League. 23 goles convertidos, a los 33 años se transformó en el ganador más veterano en la era Premier League. Desde la temporada 99-2000, cuando Kevin Phillips del Sunderland fue goleador, que este premio no lo conseguía un jugador que no actuara en el Big Six, es decir, los seis grandes de Inglaterra. La Premier sigue siendo el torneo más parejo de las cinco grandes ligas. En Italia, Juventus ganó las últimas nueve ligas. En Alemania, en estas últimas nueve temporadas, ocho las ganó el Bayern y una el Dortmund. En Inglaterra, cinco campeones diferentes en los últimos nueve torneos. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Leicester y el Liverpool, que se suma en este 2020. Tuvimos 26 goles de tiro libre en el torneo de los 1034, que se señalaron en el campeonato. Apenas el 2,5% del total fue a través de un tiro libre. El equipo top en este rubro fue el City, con cinco. Además, hay cinco jugadores que marcaron dos goles de falta directa en el campeonato. Mares, del Manchester City, Alexander Arnold, del Liverpool, David Silva, también del City, Harry Wilson, del Vermont y Warprose, el jugador del Southampton. En el rubro penales, Manchester United, ejecutó 14, anotó 10, liderando ambos rubros. Además, su delantero, Marcus Rashford, fue el mejor en este rubro en el campeonato inglés. El jugador que más penales cometió fue David Luiz, el defensor brasileño con una marca que asombra. Cuando para el Arsenal cometió cinco penales, sumados 11 equipos, tuvieron menos penales en contra que los cinco que provocó el defensor sudamericano. Kevin De Bruyne igualó a Thierry Henry como el jugador que entregó más asistencias en una misma edición de la Premier League. 20 en esta temporada, igualó el registro del francés. Más abajo aparecen Mesut Ozil, con 19 asistencias en una temporada. Fábregas con 18. Chris Sutton, Brian Roy, David Beckham y Kevin De Bruyne también aparecen con 17. El equipo más goleador en el Manchester City llegó a 102 tantos convertidos, pese a tener solo un jugador en el top 10 de goleadores de la Premier, muy lejos del récord de goles de un equipo en una temporada en Inglaterra. El Aston Villa anotó 128 en la temporada 30-31. En cuanto a faltas cometidas, el Watford, equipo que descendió al Championship, fue el equipo que más infracciones hizo a lo largo del torneo. 470 en total, 12,4 por partido. Tres arqueros comparten el primer puesto de más penales atajados. Tim Krul, del Norwich, Kasper Schmeichel, del Leicester y Rui Patricio, el arquero portugués del Wolverhampton. 15 jugadores completaron todos los minutos del torneo. Uno solo del campeón, el holandés Virgil van Dijk, jugó todos los partidos para el Liverpool. Jefferson Lerma, el colombiano del Bournemouth, fue el jugador más amonestado en el campeonato. 13 tarjetas amarillas en 2.703 minutos, una tarjeta cada 207 minutos. En total, otros seis jugadores tuvieron dos dígitos en el rubro tarjetas amarillas. En total, cuatro jugadores recibieron dos tarjetas rojas. Fernandinho, David Luiz, Cristian Cavasele y Son Hyunmin. El Manchester City fue el equipo con más remates a los palos. 26 remates en 3.420 minutos. Es decir, el equipo de Guardiola remató al palo una vez cada 131 minutos. El Barley fue el equipo con más posiciones adelantadas. 89, una cada 38,43 minutos. El campeón Liverpool, y este es un dato que llama la atención, fue uno de los equipos con menos posiciones adelantadas, teniendo en cuenta que ataca mucho. Fue el segundo equipo más goleador del campeonato. Solo cayó 53 veces en posición adelantada. Solo quedaron por debajo de esta marca del Liverpool el Norwich y el Wolverhampton. Chris Goode fue el jugador que más veces cayó en posición adelantada en el campeonato. El delantero del Barley provocó 35 veces que el línea levantara la bandera. Una vez cada 69,63 minutos. Hasta aquí los datos más salientes de la última edición de la Premier League, en los videos de Mavegol.